Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Seguimos aquí en la mazmorra de Pacheco Y ya sabéis, hemos vuelto con el Game Master Guide to Ravnica La aventura de inicio de este mundo de Magic the Gathering Y nosotros hemos reunido aquí a estos jugadores que la primera vez por ahora me están diciendo que bien No sé si luego ya me dejarán de hablar, eso ya lo veré en días sucesivos Pero bueno, pues no ha sido para tanto El que lo está pegando pasando peor es Chemi, ¿no? Aunque una de ellas sí que es verdad que está en una situación complicada, ahora veremos Pero bueno, os recordamos quiénes somos, ahí está Chemi Yo soy Lomar, artífice Bedalken, soy un alquimista que le encanta jugar con alquimia y hacer artículos explosivos Y destrozar mi mapa Y también, eso es mi poder, mi segundo poder Aquí tenemos a Raúl, ¿qué tal? Bueno, los fans, se me ha olvidado absolutamente todo Así que el relo central es nivel 1 De Celestia, muy bien Y la que está en una situación un poquito complicada Ya soy Arim, monje híbrido de Simic nivel 1 Muy bien No combinado Simic Ahí está, combinado Simic, un poquito de Ron, un poquito de Blue Tropic Y por último, tenemos a Blanca Sí, Jill es una paladina humana de nivel 1 de la Legión de Boros ¿Ves? Blanca se lo lee y así no tiene que confiar en la memoria Mucho mejor No confiar en la memoria, nada Que son metidos ya una tarde haciéndolo Bueno, pues Nuestros héroes habían sido contratados para encontrar a un tipo llamado Krenko Un goblin que es el líder de una banda Antes de que la sangre llegue a las calles Y habían usado una botella De la que siempre salía humo Para hacer un ataque frontal Aquí una carga Aprovechando que tiene un centauro Cuando uno tiene un centauro siempre quiere hacer cargas Habían destrozado esta pared de aquí Habían entrado en este edificio de madera Y cuando entran Ven que al fondo está allí Krenko El goblin que buscaban Pero tiene a su compañera ¿Vale? Su compañera Arim sentada en una silla atada Y Krenko tiene un cuchillo Un grande cuchillo Como un cuchillo jamonero ¿Vale? Cerca de la jugular De Arim Que la veis La veis con cortes Con magulladuras La veis en las últimas ¿Vale? La veis muy chunga Y bueno Pues veis unos goblin arqueros Que están arriba Subidos en las escaleras Desde arriba Están ahí Veis otros dos goblin en plan guardaespaldas Que están entre medias Y bueno Por si alguien se pregunta Esto es una especie de mecha de carga y descarga De la liga de Izet Que supone que es para cargar y descargar cosas Uno se puede subir en él Y cargar y descargar cosas Con él Tiene pues eso Tiene sus cuchillas Sus tal Sus cual Y pues Pues esto es lo que veis Detrás de vosotros El humo Sigue generándose por aquí Sigue entrando Y oís De hecho A los otros goblin que había fuera Toser Golpearse Tocar el silbato Cuando ya Es un poco inútil Y no hace falta Y bueno Pues delante de vosotros Tenéis a ese creenco Que dice Soltad ahora mismo Las armas O vuestra compañera Morirá Bueno Vamos a tirar iniciativas Lo primero Para Por si acaso Una solicitación tensa La iniciativa Tienes un dado de 20 Y sumas lo que pone en Inni Para saber el orden del combate Ah Inni Yo 9 18 Más Esto Sí Tu iniciativa Pues 19 Vale 19 para Drozhan 6 6 para Lomar Yo 9 9 para Yil 14 Y 14 para Ari Vale Pues Drozhan Tú eres el primero Que tiene la oportunidad De reaccionar ¿Qué haces? Hay un estante Ahí entre medias Hay los goblins Que están ahí Los arqueros arriba O sea no puedo atacarlo Directamente porque hay un estante aquí Bueno Podrías 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 intentar Incluso podrías cargar Porque Pero te pediría una tirada De letismo Para saltar por encima Del estante Tú puedes hacerlo Porque es un Un centauro Pero tendría que salirte Bien la tirada Así que ¿Qué haces? O Pues no sé Puedes ir a verte a ver Netflix Y pensar que pasa O negociar No quieras Bueno No sé Se puede hablar Con el Sí, sí, claro ¿Qué le dices? Que la suelte Que no la vamos a cargar Suelta Intentando intimidarle Sí Intentando intimidarle Venga Pues tira Intimidar Vale Este veis que dice ¡Suéltala! Aunque me parece que es una chorrada Bueno Lo que acabo de decir Si me ha gustado Acabo de ver la jugada Como va Uy el crítico Se ha dado la vuelta 8 8 Vale Sueltala Tienes más Sí Intimidación Tenía por ahí Más 2 10 Vale Pues tú dices ¡Suéltala! Sería un poco estúpido ¿No? ¿No crees? Termina Soltarla Y terminar Con la única ventaja Que tengo ¿Verdad Centauro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hoy no has pastado mucho? Un poco faltó Bueno Te puedes mover Si quisieras Trozar Pero Si no Pues te quedas ahí Vale En principio Bueno Sí me movería por aquí Te pones al lado De ese Bueno no porque me va Puede ser un poco estil Eso ya tú Ya ves Te quedas Ahí te queda El momento de tensión Película de Tarantino Ves que estos Estos tipos Pues nada Cogen sus lanzas O miran ahí Pero están esperando Están esperando Están esperando Que creen Con el del visto Bueno o no Arin Estás atada Estás Estás herida Y estás con un cuchillo A lo yugular Pero Estás consciente Abres así los ojos Ves tus compañeros Que por fin A me iban a rescatarte Sabías que no te podían dejar ¿Y qué haces? Yo quiero tirarle el ácido A Me temo que Las armas Te las han quitado Ah me lo han quitado Claro Pero el ácido No lo tenías escondido En la bota Pues a ver Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una otra cosa Vas a tirar una tira de sigilo Y si te sale muy alta Tenías el ácido escondido En la bota Vale Venga Tira sigilo No No sé si tiene sigilo 11 y 5 Me parece Sigilo Sigilo en habilidades Sí Es aquí Sigilo era 5 Venga 16 Vale Puedes tener el este en la bota Te recuerdo Sí que estás atada Primero Tendrías que intentar Liberar tus brazos Y puedes hacer una tirada De acrobacias Para intentar Sacar las manitas Vamos Sí Venga pues tira 15 Vamos a dejar El 15 ahí Truco Vamos a dejarlo Vale Pues tú En acrobacias Bueno Podría ser juegos de manos 20 Serían 18 Aunque fueran juegos de manos Que sería más eso Pero Lo pasas igual 20 Serían juegos de manos Pues vale Tú Sin que nadie se dé cuenta Realmente ya no estás atada Pero No puedes hacer más acciones Más que moverte No podrías Si quieres moverte lo puedes hacer Pero el ácido no lo podrías coger No te daría tiempo ¿Te quedas ahí? ¿Me quedo ahí el momento? Sí Yo creo que me quedo ahí Vamos a hacer counter Esta se queda ahí Pero ya no está atada Muy bien Eso es lo que hace Arin Y pues nada Los arqueros Ves que ponen una flecha Y están bien preparados Para dispararlos En cualquier momento Jill Pues le lanzó Un ataque a distancia Directamente Exactamente Lo borro Mientras este le está Intentando entretener Dice Suéltala No lo metes Y le hace una jabalina Pues venga Pues tira jabalinazo Eso sí Y el tipo tiene un poco de cobertura Porque tienes a esta delante ¿Vale? Cuidado Es una pequeña posibilidad Es una pequeña posibilidad De darle Es un riesgo Que está dispuesta a correr Muy bien Más Siete Bien Un desgasto Le das seguro Más cinco Veintidós Vale Pues le das La jabalina Te pasa por aquí Tú ves la jabalina Y oyes Como se le clava La jabalina Tira el daño De la jabalina Vale ¿Es un dado de ocho la jabalina? Comprueba que es un dado de ocho Por si acaso Que no Tienes un de seis Más tres Vale por eso Es un de seis la jabalina No es un de ocho ¿Entiendes? Un daño penetrante Dos también Cinco Vale pues Cinco El tipo se la parte Cinco puntos de daño ¿No? A Krenko El tipo parte la jabalina ¡Atacad! ¡Atacad! Y eso sí Le toca a Lomar Le disparo Con un... ¿Con un qué? Con un fireball Fireball Vale Lanza Le señala Y un rayo de fuego Se crea entre su... Ah no bueno Perdón Que este era Que tiraba redomas Lanzan la redoma Se olvida que es que eres un artífice Claro Entonces Lanza la redoma ¿Qué? ¿Cuánto es? Te digo Te digo Creo que son Trece 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 Vale Tú ves Como lanza una redoma Y el tipo se pone a entrar Y te viene a la cara Tienes que mover la cabeza Rávidamente Cuando la redoma Estalla Y el fuego Se empieza a expandir Ahí por el edificio de madera No consigue darle Eh... Drozan Vale Pues la ataco directamente Con... Intentos a... Pues tira el letismo Pero me puede mover ¿No? Sí, sí Te puede mover Los arqueros Eh... Los arqueros están en alto ¿Por qué pare? Sí Los arqueros están en alto Y en principio pueden veros a todos Sin cobertura ¿Vale? Por eso están ahí arriba Vale Me muevo un poquillo ¿Puedo ir para acá? Pues sí Para donde quieras Es libre Uno, dos... Alguno tendría que coger este Este Claro Yo creo que yo no tengo que coger Uno 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 Dos Sí, sí No, pero creo que hay No sé, hombre Voy a cambiar Vale Vale, pues tú intentas saltar Y hacer una carga A través del este Pues tira el letismo A ver cómo te sale 18 más 2 Perfecto Pues puedes mover En carga directa Hacia Krenko Vale Ahí te va a ir Carrera de obstáculos Muy bien Los jueces le dan un 10 A ver salto Pues tira Dado de 20 Más 5 Para ver si das con tu espada Lo primero 12 12 en total 17 17 Pues ves que Krenko Con el cuchillo jamonero Que tenía en la yugular Está haciendo ¡No! ¿Te crees que soy? El líder de la banda Por no saber defenderme Y ahora pues tira una coza Eso sí Un dado de 20 Sí, no, igual Eso no, a lo mejor No se lo esperan 16 Y cascos, ¿no? Sí 21 21 Perfecto Pues es ágil Mientras está la balón Haces ¡Pum! Y te das una coza Y yo digo Pues eso me ha hecho mal Así que Tira el daño Pues creo que este era un dado De 4 más 3 Sí No, de 4 a 4 Este 5 5 en total Vale, pues Pues le ha dolido El chest type Echando un poquito El chest type ¡Ay, mía! Es un tipo duro Es un goblin más recio Que los demás Aún así Ha recibido un severo correctivo Aquí en un momento Muy bien Eso es lo que hace Drozan Y ahora Le tocan A los Guardaespaldas Goblin Que evidentemente Este se acerca por aquí Este se acerca por aquí Y evidentemente Pues van a defender A su líder Bueno, es que nos recibimos, ¿no? Sí Ya Ya está Demoralizado ¿Eh? Tú solo tienes 4 Yo tengo 4 Y ya Salud Ya he hecho lo mío Yo ya Os dejo en vuestra mano Bueno, pues el primero Te lanzo un ataque Pero Eres demasiado rápido Y no ha conseguido ni darte El segundo Se te acerca Y ¡pum! Lo paras Con dos cudos Así que ninguno de los dos Consigue darte Muy bien Eso es lo que hacen Los goblin Jill Te toca a ti Tú ves que se ha salido Una refrigra tremenda Pero a mí no me ataca Ah, no, espera No, es Arin Ah, Arin, perdón Perdón, perdón Armecha Es tu momento Estás ahí ¿Qué es Arin? Ácido, ¿no? Puedes coger el ácido El ácido Y lanzárselo Oh, le estampas en la cara Dale, caña Sí, sí Venga Muy bien A por eso Pues le lo coge Y hace Y ¡pum! Pues hace una tirada de ataque Te voy a dar ventaja Porque el tipo no se lo espera Eso quiere decir Que si te sale mal Puedes tirar otra vez 19 Pero no te sale mal Le estampas el ácido Pero lo hemos cargado ya, ¿no? Con 19 Ahora tienes que tirar al lado Mira, vas a tener un dado de 12 ¿Vale? Ese es el daño que le haces Si te sale bien Ah, vale, el de 12 Es este, sí Vamos a ver Le hace más culpa ya No 7 Bueno, pues le da ¡Aaah! Que salga ¡Aaah! 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 Y veis que le empieza ahí a salir de pústulas La oreja se le cae al suelo ¡Aaah! ¡Aaah! Y el hombre está muy perjudicado Pero mucho Pero vamos Sigue en pie Y bastante enfadado ¿Vale? Ahora le toca a los Goblins Arqueros Que, bueno Pues los Goblins Arqueros Uno va a atacar a ti Y otro va a atacar a ti Que son los blancos que tienen Más fácil Así que Pues a ver A ti te sacan un 18 Que creo que con eso Sí que te daban ¿No? La CA que tienes tú Justa que Justo La categoría de armadura Justo Así que Con su ballesta ligera Te hacen 5 puntos de año ¡Uf! Un virote Se te clava aquí en el hombro Bien Aguantas No gritas Porque eres muy dura del goros Y a ti El siguiente Pues te hace 19 Así que también te da Y el virotazo Te causa 4 puntos de daño Te da un poquito de refilón Te corta en un brazo ¡Bah! Y tú sí que gritas Porque no ¡Bah! No tienes la disciplina De un legionario ¡Ha morido! Ahora sí que sí Te toca a ti Yo me sé Claro Te puedes ir a casa Y olvidarte de todo O sea Me puedo acercar Bueno ¿Puedes mover hasta 6 casillas? No Pero me puedo acercar Para darle Un espadazo No Yo no veo la manera Me parece que no vas a poder Tienes que Ah Que tengo que saltar Sí Vale Bueno Y Y Se supone que si están en medio Tampoco les puedo lanzar Lo de antes Tú puedes lanzar a Krenko Sí Eso sí Tiene cobertura Porque hay gente en medio Va a ser más difícil Lo podrías intentar Si te sale Te puede salir bien Pero Te digo que es bastante difícil Yo sigo con esto Está bien Claro Puedo eliminar a lo bueno Puedo eliminar uno de estos Vale Pues voy a otro de estos Muy bien Tú vas ahí Te subes encima del Esta se sube aquí Encima del estante que había Y desde arriba Un poquito de un baja Pues un goblin Pero con tu espada larga Intentas atacarle Pues tira Venga Uff Más cinco No me mata mucho ¿Cuánto? Diez Diez Pues nada Lo entendas Pero está demasiado El goblin es demasiado Es demasiado bajo Y no consigues No consigues darle Eso lo que hace Jid Y ahora le toca a Krenko Vale Pues Krenko Que le acabas tú De lanzar el ácido Pues va por ti ¿Vale? Pero está muy tocado Yo no sé Está muy tocado Quien sabe Si lo conseguirá Y te da Vale Así que Esto yo creo que se llama Buenas noches El tipo te pega un corte Y veis que esta Que estaba Las últimas que estaba Krenko Cae al suelo Moribunda de nuevo Ahora sí que está moribunda Ella sí que no Vale Pero bueno Muy valiente Lo has intentado Bueno pues eso Si alguien no La cura En breve tiempo Podría morir Pero claro También una batalla En ciernes Eso es lo que hace Eso es lo que hace Krenko Y vale Tiene el go Este al lado Así que no se va No se va a ir Y Me toca ¿no? Espera Estoy pensando Si 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 Krenko 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 Lomar Si Lomar Te toca Vale Entonces Para entrar aquí Es una acción ¿no? O sea Porque yo por un movimiento Entro Si Mi duda es Si puedo disparar Un rayo Y entrar En la armadura Si que podrías Porque es una interacción Bueno pues ya está Entonces hago eso A quien me ha disparado Y vengo para A quien me haya dado Al arquero Si Vale Pues venga Tira el ataque No Seguro que no Creo que es Tres más Cinco No Ocho Nada Lo lanzas ahí Mientras corres Lo lanzas un poquito más Para cubrirte Para otra cosa Y sigues corriendo Y te subes En la En el este En el constructo Vale perfecto Pues te va a hacer Y se sube En el constructo Pues eso es lo que haces tú Y ahora te toca a Drozan Bueno pues yo ataco Al Me atacas a Krenko Al Krenko Vale perfecto Pues tira No pasáis conmigo Estáis Seis más Cinco Yo tengo un poco de medicina aquí Yo tengo Uncúrate Once Pues nada El tipo Rueda por ahí Esquiva tus palazos Esquiva tus cascos A por el centauro No Centauro Está débil Ya ha caído uno Tú serás el siguiente No sabéis lo que habéis hecho Y Pues le toca Exactamente A los guardaespaldas Pues uno Sigue atacando al centauro Y el otro se gira Para atacar A la paladina Así que El centauro Eso sí Consigues Sacando fuerza de flaqueza Pegar así Una coce Se echa para atrás No consigue darte Y Jill Pues Pues nada También Pones el escudo Y consigue disparar El golpecazo Del goblin Y ahora Y ahora toca a Arin ¿Yo me puedo curar a mí mismo? No Porque como está moribunda La gente moribunda No suele hacer muchas cosas De hecho Solo hace una en este juego Y es que tienes que coger Un dado de 20 Y lanzarlo Y tienes que rezar Para que salga 10 o más ¿Vale? O era 11 o más ¿No? ¿Y si no? No Si no tienes una marca de muerte Te pones una X Y cuando juntas 3X Mueres Si sacas un 1 Son 2X automáticas ¿Vale? Así que Pues tira Más de 10 10 o más Sí Muy bien Muy bien Pues tienes una marca de vida ¿Vale? Entonces te pones un TIC En vez de una X Vale Y si sacas 3 marcas de vida Quiere decir que te estabilizas Que ya estás fuera de peligro Bueno Por ahora bien No, no, no Es una vez al turno Esto va pasando Cada turno ¿Eh? Emocionante lo que has hecho Bueno Pues le toca A los goblin arqueros Que Pues que Te van a tocar a ti Viendo que Viendo que la cosa está Ahí pelona Empiezan a disparar Pero tú te has metido ahí muy rápido Tienes un poco Pum pum Cobertura este Sus virotes Restallan contra Contra el aparato Y no consiguen No consiguen darte Jill Te vuelve a tocar a ti A ver A ver Lo que nos han dicho Al principio Es que A lo mejor No tenemos que matar Al Cranko Como te he dicho En este juego Se supone Que si tú no tienes Intensión de matar Aunque le haya dado un espadazo O una guardia de fuego Al final pasa que Estaba el hombre Y está como vivo Ya me refiero Que a lo mejor Deberíamos matar a todo el mundo Porque decían No interrogarle Porque no tenemos que interrogarle Porque te da la información Y no se da lo que parece que es Pero ahora mismo Creo que hay que De intentar matarle a él ¿No? De no matarle Pero es que no es el líder Ahora mismo Tampoco podéis hacer debate Medio con Mane ¿Sabes? Ah no Claro Porque ahora tú Estás ahí luchando Al otro disparando Y tú Oye chicos ¿Qué al final? ¿Le interrogamos? No sería muy lindo Que a lo mejor No deberíamos matarle Esto es un monólogo interior Y pasa algo raro Que nos han dicho Uy no interrogarle Yo creo que hay que salir Como sea Bueno Hay que estabilizar también a ella Todas estas reflexiones Son súper interesantes Pero ¿Qué hace? A ver yo estoy aquí subida Si que ahora le puedo lanzar A una jabalina directamente Bueno ya ves lo grande Que es el Pero esto no es de veras Ah no 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 Vale sí Lo puedes hacer Si por la atura la jabalina 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 Pues le das una jabalina Pues venga tira A ver La vente Poco la vuelta Siete más Cinco Vale pues Lanzas la jabalina Que se clava al final Del granero aquí Y no consigue darle Hay que apuntar más alto Suele pasar Cuando luchas con goblins Y te podrías mover Si quisieras Tú verás Si quieres o no quieres Y ya le toca a Krenko Y Krenko Te mira y dice Ha llegado tu hora Y el hombre pues eso Intenta Intenta atacarte Ves que el tipo Con su cimitarra Pues te hace Te da con un Diecisiete Vale pues lanza ahí Tú pones el casco Entre medias Y ves que el tipo Según va Lanza otro ataque Y esta vez Esta vez si que te da Esta vez Ha salido un veinte Así que Me parece a mi que De aquí no salimos No Vale son doce puntos de daño Con esto ya caes Pues nada Derribadme aquí al centavo Y como este hace Y le veis como cae Y además Está muerto Está muy bueno De igual El tajo que le ha dado Además Tú que estás ahí al lado Ves que el tajo que le ha dado Está con una especie de Espuma verdosa Ahí Saliendo de él De nada Vale Eso es lo que hace Krenko Y Y ahora mueve Se me mueve Los seis casillas Hacia la puerta de atrás Retenedes Voy a buscar A los A los refuerzos Bueno No podría abrirla Vale porque está cerrado Entonces pongo adelante Por la instalación Para abrirla Muy bien Vale El tipo echa a correr Vale Eso es lo que hace Nuestro amigo Krenko Lomar Te toca ¿Qué tienes tenido con esto? Vale Pues vas a tirar Una tirada de arcana Para ver Si Sabes utilizarlo perfectamente Bueno Diecisiete Más Si tendrías un dado de cuatro a más Cinco Si Más otra cosa Sí Veintidós Bueno pues Este Cada Puedes hacer una acción con él Y esa acción Puede ser Moverse Puede ser Esquivar Puede ser Destrabarse O puede ser Multiataque O empujón Vale Lo único malo Es que solo puedes hacer Una acción con él Así que ¿Y cuánto mueve? Pues mueve En Cinco Es bastante leto Va Cinco casillas Vale Que no Vamos No llego a este Ni Buenas amas Y antes que me podía mover No me he movido Lo he perdido Hombre sí Claro Joder Yo os doy la opción De moveros Si movéis queréis Pero si no No podéis moveros Retractivamente Y pues me movía A perseguirle Antes de que saliera corriendo Dos Tres Cuatro Cinco Me puedo poner aquí Perfecto Sube para allá Y te quedas al lado Los otros se quedan un poquito como Mal asunto Eso es lo que hace nuestro amigo Loma Drozan Pues tienes que hacer Ya sabes Como muy bien Asun nos ha enseñado La tira de salvación Tiras onda de veinte Intentas sacar Diez o más Más de diez Y el quince Pues te pones un tic Una marca de vida Bueno por ahora Por ahora Vais bien A ver moribundos Pero bien Le toca a los jefes Evidentemente Este viene para acá Y el otro se gira Y te atacan los dos Los dos a ti Blanchi Blanchi Uno Lo paras con el escudo Pero el siguiente El otro Te hace A ver Cuántos exactamente Ocho puntos de daño Jolín Tengo siete Pero no No Lo he tirado mal Lo he tirado mal Tienes suerte En menos puntos de daño Porque esto es una daga A ver Dos Tres Cinco Y tres Ocho Puntos de daño Joder Pues eso Ah vale Pues se había dado igual Pues se había tirado un dado más grande De lo normal Tengo siete Tienes siete Perfecto Ahí sigue comentando Pero claro Estás tú sola Tenía siete Tenía siete Tenía siete Total Party Que es cuando matas a todo el mundo Y es donde ya no hay posibilidad de salvación Todos han muerto ¿Vale? Podemos ver un TPK Puede ser Esa muy triste Partida de noobs Que juegan por primera vez al rol Le matan a todos Es una sangría Que juegan más Que juegan más O sea La mierda Este tío es tonto Así que Pues Pues bueno Eso es lo que hacen Los Los Jefes Goblins Ahora le toca a Ari Que de nuevo tiras tú Estoy a dos tiradas Una marca de muerte Una marca de muerte Una marca de muerte Una X Una X Muy bien Perfecto Emoción e intriga Le toca a los Goblins Que están contigo Que bueno Tiran su Tiran sus Sus estes Sacan sus dagas Que intentan Intentar darte Y sus dagas Se estrellan Contra la armadura Que ahora mismo llevas puesta No 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 nos mates Y Jill Pues de nuevo Ya como todos Te unes a la tradición De De la tirada Así que te pones Una marca de muerte Muy bien Esa es una conveniencia A ver quien muere Pero eso puede ser bonito Pues Podemos ver Todo gracioso Hasta que uno muere Pero bueno Vamos a ver Ese ha sido Jill Y ahora le toca a Krenko Que haría Krenko A ver Venga Krenko Krenko Vuelve Vuelve Y se pone al lado De Está siendo demasiado Bondadoso El máster Con su También es verdad Que huir de un montón De gente Así que bueno Ponedme a Krenko Al lado de Arian otra vez Muy bien Y bueno Veis que empieza a sacar Bueno Nadie ve nada Vos tú estás en las escaleras Y vosotros le están Moribundos ¿Vale? Que veáis A vuestros padres Que os llaman Desde las tierras Las praderas Bueno Ese ha sido Krenko Así que Lomar La gran esperanza azul Sí Multiataque No sé lo que es Pero bueno Pero suena bien Pues tira Un dado de 20 O dos dados de 20 Mejor dicho Dos dados de 20 Sí Vale Como quiero que Que esto salga Gasto esto Vale Pues uno tiene inspiración Vos tira el primero Con inspiración Entonces Tira el primero Con ventaja 6 No se han tirado 18 O sea así 18 Pues le das Al goblin Y haces un dado De 6 más 4 De daño 10 10 Vale Pues A ver Cae o no cae Ah no Esto es un de Ya tengo tantos libros Que no sé Que no sé dónde Lo saco Sí Esto es un de aquí Perdón 10 Qué emoción Morirán No morirán Sí Te lo cargas al primero Le revientas Contra la pared Le embotras Hay una mancha verde Donde estaba su cabeza Y tiras para el segundo Nada 3 Pues nada El segundo Si agacháis Madre mía No quiero hacer una mancha verde Eso es lo que hace Lomar Y Drozan Tirada De salvación Contra la muerte Una marca de muerte Te pone Drozan Venga Genial Bueno pues Los jefes Claro van 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Este sí que puede llegar Todo muy triste Y Le da Le empieza a pegar Toñazos Al bicho este Y le hace Pues le hace Un poco de anivers Que está ahí Este sí que ha conseguido Darle con la lanza Que tiene Irle quitando Unos pocos engranajes Arin Te toca Te toca En esta carrera Que tenéis Contra la parca Otra marca de muerte Otra marca de muerte Madre mía Madre mía Obviamente Buen rendido Luego Goblin arquero Intenta atacarte Y Esta vez sí que te da Vale Le hace otro poquito de daño Le van haciendo Le van haciendo daño A Al A Dicho este A ver Ves que es muy robusto Ves que van a tardar mucho En destruirlo Pero le van haciendo daño Jill Yo tiro Exactamente Ya sé que no Están divertidos Vale Estos son dos marcas de muerte Dos Sí Tenías 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 ¿En serio? Nuestra amiga allí Nuestra amiga allí ¿Han muerto? ¿Eran dos? ¿No eran tres? Un uno son dos marcas de muerte Y tenía una ¿Está muerta? Ah, pero yo pensé que eran tres En total Claro Pero es que tenía una Tenía una Con el uno Son dos marcas Tenía una ¿Sí? Una Y otra Dos No Vale Vale Perdón Vale 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 Se tira Del juego Ha muerto Asura Ha muerto Vale Ha muerto Eso es lo que he podido Vale Eso es lo que he podido Pero ha muerto Lo siento Vale Como es así A veces ganas Y a veces mueren Lo siento Lo siento Mira cómo estás tú Está del más ahí Diciendo Pero tú eres la siguiente Te he hecho un huevo Aquí a mi lado ¿Sabes? No te va a gastar No, pero no puede ser esto ¿Eh? No puede ser Bueno Lo voy a tener un montón Te dejamos Hablando con ellos Bueno Pues Pues nada También ha sacado Un uno Esto es lo que hacía Nuestra amiga Jill Crenco Ah, Crenco Que está ahí Ah, bueno Pues Crenco Vale Nadie le voy a hacer Lo que hace Así que Nadie sabe lo que ha hecho Lomar Vale En principio Es que no sé Si se podría saltar De esto E intentar estabilizar Alguno Claro Venga, vale Sí Gracias Es que Me van a coger Tú tienes Hombre Puedes rendirte Yo tengo una X Y una Puedes rendirte Un poco tarde Para Un poco tarde Para Jill Quizá Pero puedes intentarlo ¿Qué haces? Toda la presión Está en ti Vale Vale Le digo A Crenco Déjame llevar A mis amigos Y no te seguimos más Déjame llevar A tus amigos Y no te seguimos más Me rindo Yo solo quiero Ayudarle Dice Y yo que gano con él Tengo haz más Hecha Preparadas para entregarte ¿Tienes las armas De Sí ¿Tienes las armas De Falis? Sí Está bien Está bien Puedes llevarte A la muerta Tal vez que El hombre Ha estabilizado A Arid En lo que estaba haciendo Vale Y Pues se va Y estabiliza A A A A Drossan Le Le Satan y tal Y dice Puedes llevarte El cadáver De tu amiga Y si vuelves aquí Con las armas Pues Venga vale Está todo hecho Vale Lo dejo a Dios Está todo hecho Muy bien ¿Me puedes llevar Amigo? Que me ha gustado No Bájate de mi Aparato De carga Pero es que es de mi Diga Me da igual Es mío No puedo negociar Que no Que no Que no puedo negociar También Muy bien Ania Me los llevo Ana Para Dios Adiós Y ya Me salgo Y me los cojo A estos Y Si Pues Algo Vale Hombre Te ha dejado Llevarte El cadáver De allí Los otros Los tiene atados Para que cumplas Con tu Ah vale Que es Claro Que no Me llevo el cadáver De allí Muy bien Y que haces Con ella Tú la coges Ahí en brazos La vez Muerta Tan joven Tan llena de vida Tan fuerte Quizá el tacón Ese que se le partió No sé Si conozco Su casa Su familia O así Se la hace por la puerta Se la hace por la puerta Se la hace por la puerta Y quiero intentar Ponerme en contacto Con el que nos ha Hecho el encargo Y contarle La situación Y que sé En qué momento Está este hombre Le puedo llevar hasta él Muy bien Lo que me ayuda Pues Pues vale Tú vas para Sales para afuera Y en ese momento O sea Cuando sales Entonces por allá Ves en un callejón Un tipo Encapuchado Con una capucha blanca Un mando blanco Que te hace señas Para que te acerques No sabes quién es No te suena de nada Te acerco Muy bien Te acercas Te quita la capucha A ver que es una mujer Rubia piel blanca Vale Un poco Es como bella Pero un poco calavérica Pero un poco calavérica ¿Vale? 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 Y te dice ¿Habéis morcido más De lo que podéis tragar? A mí me ha dado un master Yo estoy aprendiendo De la vida Dice ¿Quieres que tu amiga Quiera vivir? Sí Pues vamos Hombre Este mundo se puede resucitar Realmente no sería muy normal Resucitar a un personaje libre Pero bueno Pasa Vale A ver con los comentarios Luego Muy bien ¿Qué puedo hacer A cambio? Bueno Hay gente que dice que Cuando hablas con los Orzhov Tienes que vender tu alma Y en este caso es verdad Y saco un contrato No me queda tan bien Pues tú verás Puedo Puedo solucionar todo esto Pero entonces Trabajaréis para mí Habéis seguido vuestra Habéis seguido vuestra Vuestro instinto Y habéis fracasado Yo Quería saber ¿Quién ayudó a escapar a Krenko? ¿Pues ya es tú? Exacto Pues lo hiciste muy bien Ya lo sé Y Tengo Una docena de guardias Rodeando el lugar Vale Yo puedo Hay trabajo para ti Pero lo que venden Además es otra cosa Verás Sí Vamos a traer esas armas a Krenko Y van a hacer la guerra de bandas Es para lo que hemos hecho todo esto ¿Vale? Y Y yo Pues Te voy a Lo único que quiero que hagáis Salvaré a tu amiga Salvaré a tus otros amigos Quiero que volváis a hablar Con Con el oficial que os pidió Os pidió esto Y Que le digáis Que 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 matasteis a Krenko Que luchasteis contra él No pudisteis evitar matarlo Y que Eh Eh Su banda Eh Su banda creyó Que había sido los Mara Rota Y que no pudisteis evitar la guerra de bandas De acuerdo Pero para eso necesito que Que sea ella Porque ella Y para eso necesito que firmes Sabes que estos contratos son mágicos No se pueden romper Ah Esto es Estarás en deuda Y cuando mueras tu alma Será de los Orzhov Pero puedes seguir investigando Claro Como fantasma Qué bien Bueno Así es Porque siempre tenga conocimiento Pues nada Espero que algún día Eh Que cuando ella esté viva Si consigues que firme Se destruye tu contrato De acuerdo Así que siempre tienes una manera Vale Entonces Eh Pues Pues aceptas Firmas Muy bien Bueno nada Vas con la mujer esta Vais a una Una especie de De gigantesca catedral Os dejan pasar ahí Como si fueran los VIP Vais a unas catacumbas Y ahí Pues empiezan un ritual Con clérigos de alto nivel Y bueno Pues nada Tú que estás ahí Eh Lo último que recordaste Es como si te acercaba Una lanza a la cara Pues de repente Estás Se levanta Estás puesta en una piedra Hay un montón de gente Con túnicas blancas Y está este tipo aquí Y está la mujer Esta rubia Que se inclina sobre ti Y dice Mira Sí que ha vivido Muy bien No te vas a creer Lo que ha pasado Pero Vas a tener que achar una firma Estás muerta Ya estás viva Y Bueno Tenemos que hacer un trabajo Dijo Tu vida Ha valido esto Aunque no nos guste Pero tenemos que ir a hablar Con el hombre este Y decirle que Crenco Que la hemos matado Y es mejor que lo digas tú Que tú tienes mejor Que creen más a ti Aunque no nos guste Esta situación Pero La única manera De salvar A nuestros amigos Vale Pero tendremos O sea A ver Tenemos que hacer algún plan ¿No? Para evitarlo Estás rodeado Estás rodeado De toda la gente Estás hablando Estás saliendo al oído Y tal Pero bueno Tú verás lo que dices Vale Le digo que sí Si me estás escuchando Todo el mundo Te acaban de revivir Vas a ir un poco Un poco chunga ¿Vale? Ves unos tajos Y tal Que ya Está la ropa ahí rota Pero no tienes nada Está bien Vale Salir de ahí ¿No? Sí Muy bien Perfecto Pues nada Salir de la catedral Y dice Vuestros amigos Os estarán esperando Junto A la posada De la casa De humo ¿Tengo que llevar Las almas ahí? Las almas ya nos encargamos Nosotros Vale De acuerdo No te preocupes Muy bien Bueno Pues vosotros Estáis ahí De repente Sentís como un golpecito Así en la cara Y veis que están estos dos Y veis A G Viva Delante de vosotros Con la ropa destrozada Con la madura bollada Pero físicamente intacta Ingolume Qué momentazo Emocionando Es cuando le podía dar un abrazo Tal Yo qué sé Algo así Sí Pensaba que estaba muerta Te conozco desde hace un día Pero es tan intenso todo Todo se magnifica En la casa de gran hermano Bueno Pues nada Qué hacéis O sea Miráis Vosotros estáis hechos una pena Vale Tenéis un punto de vida Vale ¿Y qué hacéis? Pues entonces tú les cuentas La movida a todos estos Sí Y se explica Y que tenemos que hablar Con el hombre este Y decirle eso ¿Qué vais a hacer? Vais a hacer Somos muy legales Hombre claro Somos muy legales No podemos Somos muy legales Que es la manera Que ella ha vuelto a vida Os lo recuerdo Y que estéis a salvo Sí Pero Y eso también es legalidad No puedes triunfar en mal Que no te oye nadie Aunque no puedes triunfar en mal Nosotros hemos que ir a Qué cachonda Cuando te hubiera firmado tu alma Estuve aquí Y estoy por el matante yo Ahora que tienes un punto de vida Ahora esto Y bien ¿Qué vais a hacer? Muy importante Consenso Consenso Vais a ir a un callejón Vale Que hacéis vuestras reuniones O sea Pero entonces a ellos ya les han soltado Sí, sí Ya estamos bien Estamos en la taberna Ellos confían en que Como este ha vendido su alma Pues no le van a traer A la taberna Vale Ya como ya sabéis Los contratos aquí Estos mágicos que están en los orzop Son mágicos Entonces Si lo rompe Se quedan con su alma Eso es real O sea Eso es así A menos que pues Quieres romperlo de alguna otra manera O algo así Estáis en una situación muy fastidiada Pues un mago de la ley O algo así Pero sería difícil Y no conocéis a ninguno Y son magias de mucho poder Pero bueno Vosotros No sé ¿Qué diréis? Ahora podemos decir Que estáis en una taberna ahí Hogando vuestras penas de la halcón Ahí En esta taza ¿Qué hacer? Yo voy a hablar Me dijeron que era divertido Años a Drago Y yo venía aquí a jugar ¿Qué hacéis? A ver las opciones Porque no hablamos con el hombre este Le contamos lo que ha pasado Y que nos ayude a hacer Que lo oficial Nosotros ya no sabemos dónde está el hombre este Os dijo que A ver Os dijo que cuando tuvierais a Krenko Lo llevaseis a un granero Un antiguo granero Estrés Ni abandonado Entonces si queréis ir allí Pues es el único sitio Entonces a partir de ahora Ya no sabemos entonces Dónde está escondido Krenko este Hombre No Claro Podéis volver al sitio Pensando que podía volver a estar allí O no Eso no lo sabéis No sé A ver Tenemos uno de vida O sea No podemos ir Podéis descansar Sí Podéis descansar Claro Podéis descansar Vale Descansáis Dejáis pasar un día ¿Vale? Sí Ahí está ya la guerra de bandas ¿Vale? Cuando os volvéis a levantar la mano en el siguiente Oís ¿Habéis visto la guerra de bandas? Es un Hay a Zorius por todas partes Veis unos gritos volando por ahí Unas aves voladoras De que se ha liado Pardísima La ciudad Ese barro está siendo un caos Tú ves a gente de la legión de Boros Movilizarse también A lo lejos Oís una explosión Oís una cosa así Eso sí Tenéis todos los puntos de vida Pero hay una guerra Vamos Hay una guerra de bandas total Lo que se quería impedir ¿Vale? Pues Sí que se ha logrado Que es un poco Por lo que quería esta mujer Orzhov Que Ahora mismo ya sabéis un poco Quien ayudó a salir A Y quien estaba detrás de De esto ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Crenco? Pues ahora Yo iría Podemos ir al sitio Y decir Donde La última vez A Crenco Que nos emboscaron Y no lo hemos conseguido Por si acaso Y decirle Que la que le ayudó ¿Eh? Esto le hemos salto Quiero decirle Ya que tampoco Tiene sentido Decirle que no han encontrado A Crenco Porque ya ha estallado todo Pues intentar Decirle Donde estaba O sea que yo En verdad Yo he firmado para no decir eso Pues nada Yo sigo diciendo Yo me he prometido Pero si él no dice nada Y lo decimos nosotros También es un incumplimiento De su contrato Eh hombre Tú que queréis Las cláusulas Sobre cláusulas Y tal Que hacen los Orzhov No es para que la gente Les engañe con tonterías Ya está Yo voy para allá Yo tengo que hacerlo Vosotros si queréis Luchamos Y yo voy para allá Voy a decirle Antes hay que decirle Al hombre este Que ha muerto Pero por otro lado Tenemos que intentar matar A ¿No? Tenemos que tener un gran Debe A Paz igual A ver Claro No Lo que vosotros lo veáis Si queréis Yo voy a hablar con él Y vosotros Otra manera Antes había dicho Antes había dicho Que manera Que manera Se voy a liberar el contrato Otra cosa es que te cargues La mujerita Eso te liberaría el contrato La Orzhov Ah vale Eso no lo sabíamos Pues bueno Por eso os lo digo Vale Por si acaso Si eso nos interesa Aunque bueno Parecía una mujer Bastante poderosa Bien guardada Pero bueno Oye Que si queréis Bueno Lo veréis Hombre Yo iría a Karol No lo quiero decir Porque a ver Ir a matar a estos No vamos a poder También a él Le tendríamos que abandonar Digamos Yo voy para allá En cuanto se lo suelte Que es lo que he prometido Luego Vamos con él Ah pero Tú te vas para al lado Y nosotros vamos Se va para decir Yo tengo que hacerlo Yo he comentado Yo voy a ir Voy a hablar Vamos A vos A vos A vos A vos Y luego Vamos a La tía No está Vale Todos vais a hablar Entonces con Es que no ¿Eh? Todos vais con él A decir Que creen que ha muerto Y todo eso Yo creo que es mejor Que aprovechéis Y que ganéis Pero ahora sabemos Donde está la tía Entonces La última vez de mí Pues hay que matarla Bueno vale Nos han dicho Que no nos separemos Pero Bueno Si no Ya veis lo que ha pasado Por separarnos Bueno pues vamos a Poder al día Si sabemos dónde está Vale Hombre Tú la encontraste en la catedral En el Osorzov Que había en el barrio Y bueno si queréis Os apostáis ahí Para ver si la Bueno pero no la conocéis vosotros Ah bueno tú sí Tú sí que tú la has visto Vale Pues Pues vale Pues sí que la ves La ves Estáis ahí Pues eso Ahí vigilando un tiempo Y después de que estéis una hora Allí la ves salir Con cuatro guardas espaldas Y van andando Que ahí abajo Hacia Pues eso Empiezan a ir Hacia Hacia los barrios De los muelles ¿Qué hacéis? Vamos a seguirla Sí Tenemos que seguirla Sí Muy bien Tú te vas solo Yo no estoy Yo ya no os Vale Vale tú te vas a A cumplir con lo que he platicado A cumplir con este Vale Y cuando llegas allí No hay absolutamente nadie Estar completamente vacío Por más que miras Y para tal No hay No hay ninguna persona Vale Yo he cumplido Yo he cumplido Dejo una nota Dejo un post-it Dejo Muy bien ¿Y qué haces? Pues sí No veo por ahí Ningún indicio ¿Has visto que ha habido gente aquí? ¿Ves Pues Rastor De que gente ha estado aquí apostada Bastantes Pisadas Tal Pues que ha habido como un destacamento aquí De soldados Que bueno A lo mejor una patrulla Tal y cual Pero ahora mismo no hay nadie Vale Espero un poco Por si acaso Armin alguien Y yo No hay nadie Pues nada Entonces Me voy ¿Dónde he dicho que? Pues ¿Dónde hemos quedado? Yo luego iré ¿Habéis quedado? No me lo he hecho Yo he ido para allá Que luego ya Vamos Esa era mi idea Yo voy Lo digo Bueno Van a estar esperando una hora Vamos a decir que te dio tiempo Y cuando de repente Les ves ahí Ellos Porque salís Seguís a la mujer Sí, sí Seguimos Muy bien Seguís a la mujer Vale Pues vais siguiendo a la mujer Con sus guardaespaldas Y os voy a hacer que tiréis sigilo ¿Vale? ¿Por qué? Por si acaso os ven Así que Pues tirar La tira de sigilo 14 14 Yo tengo Eso Y Yo creo que no tengo sigilo ¿No? Vale, pues destreza Lo que tengáis en destrezas Eso ¿No? Destreza 3 Yo sé 14 10 Tú tienes 10 Creo que 13 No, es 10 más Sí, el más Ah, tú tienes En total 10 10 Yo 14 Muy bien Pues Y tú tienes 15 ¿No? Es que No sé Igual 14 Más 1 15 Perfecto Pues Pues nada Los tipos van ahí Están andando por Por cerca de De uno de los ríos Cuando Ves que Esta Pues Le da Una pata A un bote Por ahí Pum 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 Es que es azul Y Os ve ¿Vale? Vamos a Vamos a Hitar esto Vale 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 Perfecto Vale Pues Vamos a dejar Aquí Muy bien A ver Que ahora tengo yo Que Que improvisar Vale Vamos a poner Que esta es la orzop Porque tengo que improvisar Muñequitos Y sus guardaespaldas Hemos dicho cuatro Ponerme estos cuatro Ahí a su alrededor Vale Y vosotros poned Por aquí Por ejemplo Aquí Por aquí Si en el siguiente turno Pues aparecerás por ahí Así que bueno Lo primero Tirar iniciativa Gracias como va Así que Lanzáis un toro de 20 Como bueno No sabéis Pues ya lo digo Y sumáis Vuestra Inni La puntuación de Iniciativa Yo Voy a ir Cinco Vale Recordadlo Porque Tengo que mirar Aquí unas cuantas cosas Cinco Muy bien Hemos pegado Bajadoras Si No se Tengo que ver Vale 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 Pues A ver Que tenemos Aquí Que tiro yo Por las manos Lo que es Un Los Tipos Momento de tirar De dados Absurdas Y Vale Entonces Jill ¿Cuánto has sacado tú? Yo Cinco Cinco ¿No? Jill ¿Arin? Siete Siete Muy rápido Muy avispados Drozhan ¿Tienes? Siete Más tres Cinco Vale Pues Drozhan ¿Y tú cuánto has sacado? ¿Tú no te has contado? Ah yo No Yo no estaba Vale 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 Yo no subo A nueve Nueve Perfecto Nueve Vale Pues la mujer se vuelve Y dice Así que No os importa El alma de vuestro amigo ¿Creéis que podéis solucionar las cosas con la violencia? Pues no habéis tenido mucha suerte Con unos malditos goblins Y yo dije Marchaos ahora Y todo acabará aquí Eso es lo que hace ella Y bueno ves que los tipos sacan sus armas Desembainan y se ponen a su alrededor Para protejerla Ari ¿Qué haces? Veneros No me vienes así No me vienes así No me vienes así No me vienes así Venimos a matar a la mujer Y cuando vemos que Que ella dice Joder Esto no era tan buena idea Pasamos de su alma totalmente No hombre Yo qué sé Hay que ir a por Hay que atacar Muy bien Venga Me voy a ir a Bastonazo La mujer esa de que gremio era De los Orzó La familia Orzó El sindicato Orzó O algo así Nunca digo bien ese nombre Pues a ver ¿Qué haces? Puedes moverte A lo mejor Yo aquí en este rasgo de trasfondo Sé muchas cosas Y si no sé algo Seguro que conozco a alguien Que sí que lo sabe Muy bien ¿Qué pasa con eso? No sé Igual podemos preguntar Cómo destruirla Sin tener que morir A la violencia O así No lo sé Es un poco tarde para eso ¿No? Sí, es tarde Pues nada No sé Bueno Pues atacamos O simplemente Yo qué sé Saber cómo No sé Cómo evitar Que se quede con tu alma Es que Si la única Posibilidad es matarla Hay que La matar Pues No Voy a empezar a destruir Guardaespaldas ¿No? Entonces Venga Pues vamos Voy a atacar Con el bastón Que es Puedes mover seis casillas Así que no creo que llegues a ninguno Pero bueno Te puedes ir acercando Eso sí O lo que tú quieras Seis Venga Ahí Vale Ponte una casilla de verdad Chemi Si no tú ayúdala ¿Vale? Porque estabas en medio Ah Vale Un, dos, tres, cuatro Cinco Si quieres aquí Ah Ok Ok Ah Pues me acerco más ¿No? Muy bien Hay un golpe contundente Vamos a empezar a No puedes No puedes darle con el bastón Pero puedes lanzarle un dardo Eso sí ¿Por qué no puedo darle con el bastón? Porque no llegas Tienes que estar pegado a él Claro, claro, claro Aunque utiliza esa acrobacia No sé si había una manera en diagonal De que si llegara Estás aquí Porque desde una acrobacia Un, dos, tres, cuatro Sí, sí llega Perdón por eso Sí, a ese lugar Sí, ¿no? Pero directamente Vale Dos, tres, cuatro, cinco Aquí, por ejemplo Vale De tu poco ¿De dónde quedáis? Y ahí sí que Incluso aquí Para que no te Le doy con el Vale, ya es un bastonazo ¿No? Bueno, pues tira Bastonazo, bastonazo Pues tira ¿Cuánto suma en total? Siete más bastón Cinco Sí Doce Doce Vale Pues justo Los tipos de una armadura de cuero No van muy armados Claro Y le pegas un bastonazo Pues tira el daño Tu daño que es Un de seis más tres Tira un dado de seis ¿Dónde es este? Y ese es un más tres Pues siete 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 puntos después Le pegas un bastonazo Y hace un sobrecho ¡Ah! Pero Siete en pie ¿Vale? Está bastante heridoso Sí Ves que Estos tipos son un poco Guardia Hegemonial Tampoco parecen unos guerreros Muy grandes Quizá porque ya no lo necesite No lo sé Vale Así que Eso es lo que haces tú Arin Y ahora le toca a Lomar Yo aparezco por algún sitio Ah bueno Tú apareces ahí Exactamente Y no haces nada más Tú llegas ahí No No puedo prepararme No No Claro Llegas ahí Eso es lo que hace Lomar Y ahora le toca a Drozhan ¿Qué haces? Puedes cargar Yo cargaría Con este Sí Puedes cargar contra Bueno sí Contra cualquiera de los dos Es verdad Te lo tendrías colocar ahí Da igual ¿No? Sí Da igual Vale Vale Bueno Pero ponte Al lado Aquí Vale Aquí tú Mira tú Es un poco más difícil Pero tú has cargado Línea recta Que es la esa Luego da igual Que esa Muy bien Pues tira Tira la espada No gana ¿Cuántos en total? No 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 le das El tipo Lo para con su escudo Y la cof ¿No? Sí Puedes tirar la cof Eso sí 11 más 5 16 Pues sí que le das Con la cof D4 más 3 D4 más 3 Este Ahí la pirámide Venga chaval Vení acá arriba Veo veo 5 Venga 5 5 5 en total Vale Pues le das una cosa Ahí en el pecho Se echa para atrás No se esperaba ese ataque Típico de los centauros Y Jill Te toca Yo me acerco ¿No? Me puedo acercar Sí Ya ¿Me puedo poner aquí delante? Sí 1, 2, 3 Eso sería doble de movimiento Entonces Cuéntaselo tú Si no, Chemin ¿Tú cuánto mueves 6? 1, 2, 3 4, 5 Sí 6 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Vale Pues ok Un espadazo ¿No? Un espadazo que le das a ese Que le acaba de dar la coza Según se trastabilla de la coza encima Lanza su espada Y así ¿no? 18 De las le das 18 Sí De las le das Cortante 5 Vale Pues como Le corta Le corta Y cae al suelo Le cae abajo Sí Vale Muy bien Pues eso es lo que hace Jill Y ahora le toca a la mujer Que Que bueno pues Se acerca Y vamos a quitar al cadáver Para que no nos estorbe Y Que eso es tu videojuego Sí Desaparece en problema Y parpadean Vamos a ver Par y en par Pues en par Pero aquí se acerca al centauro Vale Vuelvo a vuelvo con el centauro Bien Bien dice Bien Y lanza su Tiene una Tiene un buen Pues una pedazo de espada Y Pues te ataca Y te da Vale Te pega un espadazo Y te hace 5 puntos de daño Te pega ahí El Golpetazo Ataca otra vez Porque esta vez Consigue pararlo Con la espada Un golpe que podría haberte matado Bueno pues Eso es lo que Eso es lo que hace ella Y ahora les toca A los tipos estos Vale Pues moverme Uno con Ahí Y este Muévelo para allá Saca su ballesta No el de atrás Este Muévelo para acá 6 Y saca su ballesta Y te dispara Bueno saca su ballesta Exactamente No le haga más Perfecto Vale Eso es lo que Y entonces Ataca a uno A Jill Que falla Ataca otro A Arin Que falla también Vale Ya están todos Perfecto Pues eso es lo que Eso es lo que hacen Y ahora Les toca a Arin Tienes este tipo Está bastante herido Si Si no Vamos a darle un toque De Bueno Otro bastonazo Ah por cierto Tu puedes atacar Dos veces Claro Con el bastón Como te dije Si Vale Pues creo que No lo has hecho antes No No lo he hecho No solo le ha dado un golpe Le podría haber matado antes Bueno Lo remato Pero me ha ganado Ahora 1 Le das Tira el daño Tira el daño Era el de 6 Más 3 Más 3 Sí 5 3 8 8 Pues Le revientas La cabeza Y el tipo que da Quítalo Vale Ahora Tienes otra Que puedes mover Y atacar Si quieres Vale Pues voy a mover A la tía Vamos a darle Vamos a darle Un golpe de gracia Estamos Uy de gracia A lo mejor A lo mejor hace gracia De gracia Estamos lo suficientemente cerca Aquí Bien pues Con el empuje De haber vencido uno Te abres camino Y ya Lanzas Intentando Hay una fuente No te puedes meter Si quieres Tirarla Porque como yo Me la llevo a la fuente Me la llevo a la fuente Claro La ahogo en la fuente Si yo respiro A ver la fuente Tiene esto de agua A ver Bueno Porque Porque tiene tan poco agua Lo digo yo Ataca Ataca Venga Ataca Venga va 12 Le das Con el bastón A ver Donde está Le das De 6 más 3 Y tengo otro Un de 6 Ahora El daño Con el que te cargaste No te emociono 4 Bueno Le haces 4 puntos de daño Le te das un bastonazo Más en la armadura Se el giro un poco más Como una molestia Que otra cosa Pero bueno No puedo Tirarla otra vez No Eso son dos ataques Te has cargado uno el primero Y ahora otro Vale Muy bien Lomar Vale Uso mi Arcane Weapon Este que es una acción Bonus Action Y Lo hago con la ballesta Perfecto Voy a atacar con la ballesta Las armas son ¿Tienen armaduras metálicas? No No Ella sí Ella Sí Ella sí Bueno Pero este voy a atacarle con veneno Vale Vamos a usarlo en la máquina Hombre Si tenemos la banderica Tampoco te hace más daño el eléctrico No 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 Vale Pues con veneno Vale Perfecto Hago más la la Gracias Mientras te hace más ilusión Perfecto Pues tira Vale Vale 17 Y ahora Este es un De 8 más 2 Que son 7 por ahora Daño penetrante Y ahora el veneno Un de 6 Dame veneno Más 6 13 Con veneno 13 pues Le atraviesas el pecho Y el tipo empieza a echar ahí Cosas verdes Por la boca Por la nariz Por los ojos Y cae Muerto Bien Venga Muy bien Te puede mover si quieres No Es que hay Ahí está Me cago más daño así Que de otra cosa Vale Pinta un poquito mejor esto Pues Jill No A Drozhan No Primero que va a Drozhan A Drozhan Lo de segundo aliento este No me quita luego tracción ¿No? No, no El segundo aliento lo puedes hacer Vale Pues haría ¿Haces el segundo aliento? Yo creo que sí Vale Pues tirando de 10 Y le sumas 1 Y esos son los puntos que recuperas Vale De 10 De 10 De 10 De 10 De 10 Joder Venga va Vale 7 Otra vez 8 Ya está ¿No? 6, 7 y 8 Recuperas 8 puntos Bien Vale Yo la puedes atacar Vale Y ataco a la mujer Muy bien Muy bien Hombre por favor Es que no te ha visto ¿Cuál? ¿Cuál no? No lo he visto Vale Pues nada La atacas Pero Has recuperado ahí en todas las Pero No consigues No consigues Bien Entonces Eso es lo que Ahora sí que le toca a Jill Ahora sí que le toca a Jill Venga Jill Y esta Pero yo no me voy a cargar uno Porque está aquí Sí, pero ha venido otro Ahora por otro Claro También puedes atacar a la otra Te puede mover una casi Y atacar a la otra Sí ¿Sí? ¿Qué hago? La La Ataco a la mujer Claro Lo que quieras Lo que pasa es que te puede Atacar De oportunidad De oportunidad no Porque no sale De área amenazada Ah, vale Ah, porque está Lo de Abel Vale, vale Porque Que me pueda atacar No, no, no Porque sigues estando A cuerpo con él Te mueves Está haciendo la referencia En la regla Que no te importa Así que Venga Tú ataca a quien quieras Puedes atacar a quien quieras Y luego me puedo atacar él ¿O no? Todos te van a poder atacar Cuando llegue tu turno Ah, vale, vale ¿Qué hago? ¿Me voy a por la tierra? Sí, la tenemos rodeada Venga Es la buena de la historia Es lo que nos interesa A mí que por el tipo 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 Le das Es un golpeo bueno ¿Eh? ¿No me sé cuántos, no? Sí Sí, sí, sí Le das 28 más 28 más 29 29 Importante Pues 7 ¿Eh? 7 puntos de daño Vale Pues ves que Es un tajazo Pero bueno Trastadilla Pero sigue En pie No, no Es una tipadura Vale Pues eso es lo que hace Jill Y ahora le toca a ella Que os tiene a todos Vale Pues un 2, 3, 4 Un 2, 3, 4, 5, 6 Sí Sí puede atacarnos a todos 5, 6 Va a pasar de Arie Y va a atacar a vosotros Así que Te ataca a ti Pero PZUM Pones tu escudo Y un golpe Que podría haberte tumbado Lo paras Bien Eso sí Según va Con el mismo impulso Te ataca a ti Y en este caso A ver Es un Ya Tiene pinta de nada Pero ahora es un 17 No Pues nada Tú también PZUM Te pones tu arma Y consigues parar Bien Su ataque Vale El sectario que tenías Pues te ataca Evidentemente Y eso sí Es un 10 Así que De nuevo Realmente te golpea por la espalda Pero tu armadura Para el impacto No te hace daño Bien Arin Voy Voy a por ella Bastonazo Bastonazo Vamos a pronunciar Buenas Tirando de 20 17 Perfecto Bastonazo en las costillas Tira al lado de 6 Un dado de 10 más 3 Le das El de 6 Sí Ya le das Vale Sí Ya le da Ahora nos Eso es 5 5 más 3 8 8 8 Vale Se duele ahí de las costillas El de 20 El de 20 También le das También le das Y pegas un golpe desde arriba abajo en el hombro 9 9 Y ves que La tipa Inca Una rodilla en el suelo Está ahí Sangrando Pero sigue Vale Así que Eso es lo que hace Arin A ver Tócalo Mar Voy a dispararle Porque podría dar A uno de mis compañeros Vale Perfecto Entiendo A este Que quedara más libre Muy bien 9 más 15 Le das Y Y Un de 8 Más 2 5 Por un lado 5 10 10 Vale Pues te pegas Un pilotazo Le atraviesa el ojo Le sale por la base del cráneo Y se lo carga Parpadea Exactamente Eso es lo que hace Te puede mover Si quieres Lomar Y ahora le toca a Jill Acercate Acercate 3 4 5 6 A mi me toca a Jill Eh 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 Si Para tener Ah Adroza Es verdad Adroza Perdón Vale Pues bueno Si Es que no me Puedes Venga Si Seguid dialogando Mujer Mujer Eso para tu ataque Y dice ¿Estáis locos? ¿No sabéis que todo el sindicato irá tras vosotros si me matáis? Ya se ve un poquito ya más apurada Vale Tosa y hecha sangre ¿Eh? ¿Estáis firmando vuestra sentencia de muerte? Y te toca ahora a ti Sí Jill Lo intentas Pero ella sigue defendiéndose para tu ataque con su espada Eh Y le toca a ella Que De nuevo 1 2 3 4 5 6 Pues esta vez te ignora a ti Y va a atacar primero a Jill Que te da Muy bien Sí Te da Jill Y te va Y te hace ¿Cuánto era esto? ¿Cuánto pupa? 4 puntos de daño Bueno Y ahora ataca a Arin Pero Arin Rápidamente esquiva O al Jackie Chan Le da una vueltereta Y esquiva su ataque Eh 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 Y ya están muertos todos los sectarios Así que Arin Te toca a ti Venga Arin Pues es la heroína Oye De verdad que no me la puedo llevar a la fuente Y ahogar Pero ¿Qué quieres hacer con ella la fuente? Y ahogarla Al río No Venga va Es que la Cuatro Nada Venga El segundo ataque Venga Bien 19 Venga va Así Perfecto Pues el Ash Tira daño 2 de 100 más 3 Tira 2 de 6 8 8 8 puntos de daño Pues Eh Tú Ves que Le le hace un manzanazo El primero lo esquiva Y cuando coge La coge de la cabeza Y le mete la cabeza en la fuente ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuente! Y ve como salen las burbujitas La mujer patalea Hasta que le ha de patalear ¡Ah! Me la he cargado Se has cargado Entonces Ya está libre Ya está libre Exactamente El contrato Que tú tenías una copia Ojalá matanla Se desintegra Tírala Tírala primero Oís que Oís que la gente Oís eso sí Gritos de gente Cuidado Oís silbatos Vienen los Azorius La poli ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? ¿O sea la poli esa es buena o es corrupta? La poli es buena Es corrupta como todas Cuanta lechera viene Les contamos el Bueno Cada vez lo cogemos Y le decimos Que teníamos un encargo Hecho por Del pacto de Cremios Y que Este es realmente Quien estaba detrás De la fuga De Cremio Y que Carolina Orzhov ¿Le estáis acusando De que realmente Todo un complot de ella? Sí Así es Esto es Están aquí los de los Azorius Esto es una acusación muy grave Y todo para crear La guerra de bandas En el distrito Salía a beneficiar a ella ¿Con qué oscuros propósitos Querrían hacer algo así? ¿Por qué? ¿Por qué una sacerdotisa del templo? ¿Una magnate? ¿Una filántropa? Haría eso Pero Chavoquería Muy bien Vais a ser interrogados Por el senado Azorio Con magia de ley Para saber si estáis diciendo la verdad De acuerdo Y en estos días Pues seríais Interrogados Contaríais vuestras versiones Lanzarían los conjuros necesarios Con los cuales no se puede mentir Descubrirían que Que era verdad Que Que Lo hicisteis Y Pues nada Estáis todos en una sala de interrogatorios Y el tipo El tipo este El Azorio Que se llama Elvan Vuelve Dice Creo Que Habéis sido peones En un juego Bastante más grande De lo que Vosotros creíais Realmente El hombre que os contrató El funcionario del pacto Era un funcionario corrupto Ahora mismo está en busca y captura Todo se trataba De Todo se trataba De una De una guerra Entre El gremio Dimir Y los Orzhov Para desestabilizar El barrio A su favor Con esta guerra de bandas No hemos podido evitar La guerra de bandas Ha sido una pena Pero por lo menos Sabemos quienes eran Los Los culpables De todo esto Tengo que Agradeceros En nombre de la ciudad Vuestro Vuestro Trabajo Sé que os ofrecieron 200 cinos El hombre dice Y no quiero Que vuestro esfuerzo Para defender Ravnica Y para defender La ciudad Quede sin recompensa Aquí Aquí los tenéis Sería mucho Pedir una recomendación Para la liga De Iset Aquí los tendré Un poquito Me temo que eso Estaba fuera De mis capacidades Pero Desde luego Que el pacto De los gremios Y la ley Y el senado Azorio Pues Os considera Personas de confianza Si estamos En otro apuro Y necesitamos Gente capaz Os volveremos a llamar Muchas gracias Entonces Partido en paz Igual Muy bien Y así nuestros héroes salen Ahí cabalando Con levantando Más bien Hacia la puesta De sol Sabiendo Que a pesar De que no han podido Evitar la guerra De bandas Por lo menos Han conseguido saber Quién estaba detrás De todo esto Y bueno Pues aquí acaba La aventura Muy bien Bravo Aquí una aventura Con un poquito De inventa Al final Pero Pero Vamos a dejar Que salgan En sus casas Los hombres muertos Y tal Así que Pues nada ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí Bastante Sí Exactamente Cuando apagamos las cámaras Tireis lo mismo También Seguramente Seguramente Ya hemos cortado Ana ya podéis hablar De la misma vez Nos falta un perro Que abre Y una furgoneta Y ya tenéis vuestro estilo Pues nada Hasta aquí La partida De Ravnica Hasta Wino Es casi De Ravnica Aquí Bueno pues dejaros en los comentarios Sé que ha sido un poco sui generis Pero eh Es su primer día ¿Vale? Es su primer día en el trabajo Defendiendo la ciudad Así que comentaros Lo que os ha parecido Y nada Aquí volveremos Dentro de 7 días En la mamorra Pacheco ¿Con qué? Yo no lo sé A mí tampoco Yo tampoco Así que Estamos listos Adiós Adiós Adiós